Con restricciones, reabren comercios en Pachuca. Luego de más de un mes de permanecer cerrados, ayer comenzó la reapertura de comercios no esenciales en Pachuca. Los dueños de los establecimientos se comprometieron a implementar protocolos sanitarios y acatar las medidas preventivas emitidas por el gobierno estatal, incluyendo cerrar a las 18 horas. Además, los comercios deberán priorizar la venta a través de plataformas digitales, mientras que los que no puedan hacerlo tendrán que limitar su aforo a 25%. Asimismo, la entrada para menores de 5 años no estará permitida. El uso de cubrebocas en los negocios es obligatorio y el servicio de probadores está prohibido en las tiendas que venden ropa. Únicamente está disponible en las zapaterías. El principal reto para los comerciantes establecidos de Pachuca es la recuperación económica, pues suspendieron sus actividades desde el 5 de enero hasta el 7 de febrero debido a la pandemia de COVID-19. Nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.